La conocí por su autorretrato que viaja por todo el mundo en todo tipo de merchandising, tazas, remeras, cuadernos, lo que quieras lo encontrás con su cara. También la conocí por la frase, ¿Pies para qué los quiero si tengo alas pa' volar? Es la reina de la selfie, símbolo estético, una mujer que encontró en la pintura una manera de expresar todo lo que le pasaba adentro. Y una artista que le dio a cada color su propio significado, Frida Kahlo. Azul. Según lo escrito en una página de su diario, es electricidad y pureza, amor. Y esto tiene sentido porque ella nació y murió en la casa que hoy se denomina como la Casa Azul. Fue el 6 de julio de 1907 cuando sus padres en la Ciudad de México la bautizaron Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. A los 11 meses tuvo una hermana, así que la dejaron al cuidado de su nana. Esto se puede ver en su obra Mi Nana y Yo. La tuvo difícil desde chiquita. A los 6 años sufrió poliomelitis, una enfermedad que le dejó una secuela permanente. Una pierna más delgada que la otra. Y esto no fue todo. Años más tarde, a los 18, iba en un colectivo cuando un tranvía embistió al transporte y a ella se le fracturan muchos huesos. Ella pintó una obra titulada El camión, donde se ve a las personas viajando en el transporte. Muchos críticos sostienen que la mujer joven es la mismísima Frida. Tras el accidente, tuvo dolor físico toda su vida y se pasó largas temporadas postrada. En recuperación, su madre le dio un caballete y un estuche de pinturas. ¿Suficiente padecimiento? No, porque Frida sufrida. Y esto va a volcarlo en su arte. Sobre este color escribió, ¿sangre? Pues quién sabe. Y podríamos sumar amor, que para ella fue pasión y sufrimiento. Si te digo Frida, me decís Diego. Diego Rivera, que fue su enamorado y juntos la pareja mexicana más famosa del siglo XX. Ella estaba en la preparatoria y él pintando un mural cuando ella se acercó a mostrarle sus pinturas que había hecho durante un largo periodo de convalescencia. Él le dijo que tenía talento y así comenzaron una relación que con muchas idas y vueltas duró toda la vida. Digo idas y vueltas como si fuese algo liviano. Pero si lees el diario A las Rotas de Frida, podés encontrar como entre garabatos y dibujos, ves un amor muy apasionado que expone mucho sufrimiento. Diego Rivera era un mujeriego. No le importaba nada, hasta se acostó con la propia hermana de Frida. Ver la obra unos cuantos piquetitos. Frida, por tener esa relación tan atípica para la época, fue vista como una feminista. Porque tomaba cerveza, fumaba, no se depilaba ni el bozo ni las cejas y tenía relaciones sexuales y amorosas con otras mujeres como la gran cantora Chávera Vargas. Su revolución la transformó en un ícono pop. Madonna. Billions. Selena Gomez. Y más famosas que copiaron el look Frida. Pero volvamos a la posta que está lejos del merchandising. Frida es sangre. Podemos ver mucho rojo en la obra Hospital Henry Ford, donde ella retrata su propio aborto y también en las dos Fridas, donde sus corazones se conectan. Si la mejor manera de ser universal es hablar de uno mismo, Frida lo hizo perfecto. Verde. El significado que le da al verde es luz tibia y breve. Aparece en muchas de sus obras. La obra de Frida se caracteriza por la introspección y por la expresión de sus emociones. En la columna rota, vemos como su dolor físico se acentúa por las lágrimas en sus ojos y también por clavos que tiene en el cuerpo. Específicamente, uno se destaca que lo tiene enterrado en el lugar del corazón. Otro elemento característico en sus autorretratos es la presencia de animalitos que representan a los hijos que ella no tuvo. Mi obra favorita de Frida, autorretrato con collar descartado. Frida es la queen, la primera superestrella del autorretrato. En sus últimos 10 años usa más de 25 corsés y muere muy muy joven a los 47 años. Pero a pesar de todo el dolor que sufrió, ella en una de sus últimas obras nos deja el mensaje Viva la Vida. Frida Kahlo, una artista que pintó su propia realidad. Hasta el próximo color. Frida Kahlo